Hola amigos, ¿cómo están? Hoy empezaremos con un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga. ¿Dónde comenzamos? En este avance presenciamos que Demir ya no aguantaba más toda la presión que tenía sobre él y sabiendo que realmente lo que le dice a Zuleya es cierto y que hace mucho tiempo que no mantiene una relación con Umid, pero ella insiste en buscarlo y en provocarlo, algo que ha llevado a la desesperación a Demir y ha tomado una decisión que cambiaría drásticamente el curso de esta historia. Con lo contrario, es que lo que ha pasado es que Zuleya lo ha seguido para evitar de que éste cometa un accidente. Lo que vemos es que Demir ha ido a buscar a Umid, ha llegado a su habitación en el hotel. Demir, con lágrimas en los ojos y pidiéndole que ya varias veces le ha pedido que se aleje de él y de su familia y Umid no lo hace, lo ha llevado a tomar la dura decisión. Demir saca un arma y la empunta en contra de Umid. Le dice que ya le ha pedido de muchas formas y ella no lo quiere aceptar, que ya le ha dicho que él ama a su esposa y quiere estar con ella. Así que por esta razón vemos que Demir le dice que ya no le queda otra opción que terminar con su vida. Zuleya está escuchando todo tras la puerta de la habitación del hotel, donde está un poco asustada. Entra a la habitación e intenta de que Demir deje de apuntarle a Umid. Pero justamente en ese momento Demir deja de apuntarle y se apunta a él en la cabeza, diciéndole a Zuleya que no quiere vivir más si no va a tener su familia a su lado. Lo que vemos es que Demir está decidido a quitarse la vida. Zuleya está muy preocupada y asustada por lo que él pueda hacer. Por lo tanto, lo que vemos es que en un momento que se descuida Demir, Zuleya corre a sus brazos y lo abraza. Así con esto evita que Demir termine quitándose la vida. Vemos que ambos vuelven a la casa y allí se han otorgado el perdón por lo sucedido. Demir tiene el perdón de Zuleya y Zuleya lo abraza y le asegura que no se marchará de Yukurova. Esto es algo que trae mucha tranquilidad para Demir. En la mañana siguiente toman el desayuno y todos están un poco preocupados, pues ven a Demir y a Zuleya juntos. Por lo tanto, se dan cuenta que esto ya se ha resuelto entre ellos dos. Mientras que lo que vemos es que después del desayuno, Demir va a la tumba de su madre, Jukam, donde allí puede ver desde lo lejos que se encontraba Fikre visitando la tumba de Muyan acompañado de Karina Lee. Vemos que Demir se sienta a escuchar las palabras que Fikre le dice a Muyan en su tumba, donde le pide perdón por no haberse rendido ante el odio que él sentía y la venganza que tenía en contra de Demir y de haber continuado adelante con el amor de ella y de Karina Lee. Lo que vemos es que Fikre se siente bastante afectado por todo. Demir escucha y termina marchándose. Después vemos que en la noche se preparaba la gran inauguración de la casa hogar que ha hecho Zuleya, con todo el dinero que consiguieron en el terreno donde allí lo había escondido Yilmaz. Lo que vemos es que la tía de Fikre le dice a Ali que si quiere acompañarla, pero él está decidido a no hacerlo. Todos llegan, las personas de alta sociedad, Zermin llega con Betul, su hija, quien ha llegado en un momento bastante específico. Lo que vemos es que todos están reunidos, Zuleya está dando unas declaraciones y en ese momento llega Umid, quien llega a perturbar la existencia tanto de Demir como de Zuleya. Todos alrededor de Demir y de Zuleya empiezan a murmurar y a observar la presencia de Umid dentro de esta reunión. Algo que ha puesto bastante incómodo a Zuleya y a Demir, por supuesto. Así finalizamos con este próximo avance. Muchísimas gracias. Adiós.